Bueno, mi gente, esto no es de mentira, esto es de verdad, te estás chillata, es chillado, miren esas publicaciones. Dímelo. ¿Y por qué tú no me habías dicho que tú estabas singando con Dani? ¿Pero cómo haces? Mi amor, escribiéndose del Instagram falso, yo tengo la conversación aquí. ¿Pero qué es el Instagram falso? Mi amor, te lo tengo aquí, donde te estaban escribiendo te lo tengo aquí, mija. Ayer se estaban escribiendo. Y tengo la vaina aquí, mi amor, el Instagram de él, el Instagram tuyo, lo tengo aquí, explícame. Pero que yo no sé, yo no estoy hablando con él, porque yo no sé quién es, que yo hablo con él de un Instagram falso, pero ¿cómo así? Mi amor, el Instagram de él falso y estaba hablando del tuyo, no te hagas la bruta, mija. Loca. Está bien. ¿Tú te vas de aquí? ¿Tú te vas de aquí? En mi publicación de Instagram, cuando hice la compra para la República Dominicana. Escúchame. ¿No te recuerdas? Mira, yo te lo enseño aquí, mira. El guineo, en la última publicación mío, tiene el guineo. Mira, eso fue dos días atrás. Dani, mira. Escúchame. Ya, no tenemos que dar más explicaciones. Mira, escúchame. No, tú no me estás cobrando nada. Ahí yo tengo locaturas. Yo tengo todo. ¿Oíste? Mira, venga a leer, mi amor. No tengo que leer nada. Yo vi lo que vi. Escúchame. Mira, mira, mira. Es mi hijo, yo no tengo que leer nada. Vete de ahí, hermano. Vete de ahí. Aquí está. Aquí está. Tú vienes a ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Tú vienes a ver. Aquí está. ¿Está bien, Isolana? Aquí está. Aquí está. Tú vienes a ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está.